buenos días mirar la tarea que estoy haciendo hoy este rincón sigue dándome bueno es como mi proyecto personal no me acordáis que también hice lo mismo en el porche de arriba cuando empecé con el suelo viste todo el proceso puse el suelo las macetas bueno pues esto tengo que colocarlo estaba fatal y lo de la grava del hormigón que pensaba echar no puedo hacerlo este año por un motivo muy sencillo esto es un toso grande hay que hacerlo como hormigonera humanamente no puedo no puedo ponerme aquí hacerlo a brazos porque no lo mismo que echarlo de una vez entonces pensado lo regaré lo voy a rastrillar por estos gravas que echamos aquí lo rastrillaré lo allanaré como buenamente pueda según como vaya la economía o lo que valga a lo mejor vuelva a comprar ese césped artificial y si no lo quedó así y después lo que pienso hacer cuando ya pueda claro sí que plantar césped pensado césped 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 o si compro una hormigonera entonces y arreglo porque realmente de cemento le digo la verdad lo más limpio es lo más limpio veis que sigo llevando la muñequera es que la muñeca sigue doliéndome y sigue estando hinchado este trozo también es porque no paro me decía ayer una prima mía que era porque no paraba el caso que he dicho y bueno el huerto ya está acabo los animales atendidos pues ya no hay corderos que ya se fueron todos los mataderos entonces las ovejas con que vaya a verlas más por los perros una vez al día no tengo ahora grandes cosas que hacer así que me voy a dedicar a lo mío y estos palés no puede ser que los palés sigan aquí porque estuve viendo ayer hay cosas de palés bonitas bonitas y pienso pintar los palés y hacer los asientos de palés hacerlos bien bien hechos y eso lo que voy a hacer hoy lo voy a pintar y después tienen que y sube cuñao el padre de abran para su terrazo unos asientos de palés preciosos preciosos pues yo mi idea es hacerlos por el estilo esto ya los corte los corte el año pasado pero después no tuve tiempo y no los hice compré la pintura también el año pasado pero ya digo no tuve tiempo pero es que ahora ya empieza a venir verano viene la gente y quieren estar relajado aquí abajo este es un rincón que no 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 te ve nadie ni nada porque está no como en el poste de mi casa que pasa la gente y quieren sentarse aquí tomarse aquí como quieran y esto está es un sitio tranquilo para estar así que dicho voy a hacerlo pinto los palés hago los asientos le hago las colchonetas o las compro eso es lo que voy a hacer estos días antes de que venga la gente antes de que venga mi hija también que a mi hija le gusta sentarse aquí siempre le ha gustado y es lo que lo que voy a hacer lo que estoy sacudiendo porque están aquí d también tengo que comprar ya que me he puesto con las cosas de la pintura de esta pintura de teca porque tengo las la mesa y las sillas del poste ya ya es que son viejas eso me lo ha regalado mi hermana hace 20 años y han estado ahí en la calle 20 años me ha caído tanta agua que se han deteriorado y estoy que protegerlo con la pintura todos los pares vais a ir es que estáis viendo ya la transformación de este rincón yo digo cuando pasen los años mira todo lo que hizo mi abuela a los nietos o los que sean lo que hizo mi abuela aquí como una hormiguita nadie va a preguntar cuánto tarde van a ver el resultado pero en la barbacoa hecha su fregadero es un logro y tener el agua aquí vosotros no sabéis tenía el grifo para a la otra vuelta de la casa a quinto pino eso del agua así que merece mi marido así que le dije me pones allí un puso una te compré la goma y me trajo el agua hasta aquí no sabéis para las flores para todo hasta él ahora que tiene que llenar cualquier cosa de agua del garaje dice como no tenía yo antes el agua aquí al lado pues tener el agua aquí el grifo pues ha sido una cosa que es una maravilla voy a sacudirlos todos y me voy a poner a pintar esto esto era puede ser cuando lo termine todo resumirlo en un vídeo todo lo que queda a también voy a decir una cosa he comprado una lona por internet y tengo que poner ahí un pincho que lo voy a coger con cemento por el otro lado y otro allí para poner la lona verde es no me ha costado cara no por internet se está haciendo en boina ya sabes que siempre vamos a comprar ahí los productos pues en boina ha sido donde la compra y me ha costado barato pues eso voy a poner también para que de sombra porque aquí no he podido hacer nada también por el sol el sol era insoportable da toda la mañana sol así que esta gente que viene de fuera y quieren ponerse a sol que no les importa comer a sol de hecho pues le voy a tener yo ahí abajo un rincón preparado que ya veréis ya os digo si no tengo tiempo compro la lona el césped artificial lo pongo por lo menos de acá para que tengan limpio el sitio que en el verano vienen sobrinas viene mi hija viene sobrinas vienen amigos de los jóvenes mi no era a toda esta gente le gusta estar tranquilamente el que quiere tomar el sol se toma el sol siempre manda te hago una piscina que no quiero hacer nunca la piscina aquí me dan mucho los pozos piscinas esas cosas me da mucho miedo tenerlos cerca entonces no le digo mientras yo ya nunca vais a tener aquí ni piscina ni de un metro tenéis estas infantiles de los niños eso es lo que parece un flotador que se llena si queréis cuando tengáis calor regáis con la manguera pero piscina eso no se puede tener aquí que me da mucho miedo se descuida uno y si viene un niño que aquí siempre tengo hay niños y se te ahoga cualquier cosa así que lo mejor es no tenerlo no teniéndolo quitas ese miedo pues eso es lo que voy a hacer que cuando vengan les voy a tener preparado su rincón bonito bonito pondré una mesa también tengo tengo para ir mesas redondas de ésta pondré una mesa con un uble para que tengan una mesa bueno que pienso tenerse el luto preparado ahora para julio cuando van a ver que van a venir y este lo va a dejar ya va a empezar a pintar estoy pintando que chapuzas estaría yo pintando a los dos no sabe lo que estuve pintando un cesto que tenía yo me lo dio me lo dio mi hermana ya mi hermana jose me lo dio lo compraría en el ikea como para los juguetes o así y estaba ya muy de hasta ahí me lo estuve pintando lo pinté de blanco era blanco pero ya se le había quitado la pintura y cogí lo a que los raspé con un cepillo que tengo país de esto de alambre y lo estoy pintando y de eso está usado el bote es poca pintura el bote si me da para pintar uno darle una mano pues una mano le da tengo yo mucha agua que he echado yo mucha agua he echado yo porque estas pinturas llevan una parte de agua pero agua china o no puede ser voy a echarla si lo que tiene tiene ya bueno pues el huerto ves que me lo comieron pues mi prima una prima que tengo aquí bien me se llama y la vecina esta de que es una pesada hace unos helados ya la habéis visto alguna vez en los vídeos me han venido la vecina me ha tocado a la puerta con unos tomates las dos y como me comieron también los moniatos dice te darán más chicos y menos así que me atraí para que ponga otro caño más de moniados mi prima y hoy me va a traer también unos pimiento unos tomates que le quedaban dice te va a llevar también unos tomates que había quedado ya del semillero porque tienen en su Tienen como una plaga coca la llama aquí dice que le corta los tomates se los tira para el suelo entonces por eso había dejado todavía voy a hacer otra industria lo he pensado que ha dejado los tomates voy a poner esto en el suelo y así apoyo aquello mientras lo pinta lo dejo apoyado ahí porque si no está el suelo de tierra que deteriorado de estar aquí claro con tanta agua verás ahora cuando lo proteja vaya deteriorado que se me estaba quedando este palé estos palé los cogí yo las compré en la cooperativa por dos euros cada uno pues subí en el remolquino del coche y estas cosas las voy a poner ahí porque no quiero juntar los los de la encina qué bueno que vais a ver el proceso cómo me va a quedar esto yo digo igual que me quedó dos manos y tres manos va a necesitar esto esto está seco si esto lo chupa todo de seco que está la madera bueno pues le doy una mano hoy otra mañana si lo que digo si lo que le importa es el resultado que aparte lo que voy a hacer aunque lo pinte bueno con el tordo ya quedará aquí tapado porque si no pues hizo mi cuñado qué bonito le quedó la mesa los sillones el sofá todo lo hizo de palé en su terraza no sé si lo habrá enseñado alguna vez habrán en algún vídeo lo que hizo su padre vaya bonito que se me está quedando bueno no lo estáis viendo voy a poner voy a girar el este que lo vayáis viendo la está chupando toda chupándola toda esta voy a girar las industrias ese por aquí de momento aquí y esto aquí vamos a ver lo mismo da para abajo para arriba que para arriba para abajo aquí vamos vaya dos buenos sillones que va a ser yo cuando esté terminado este rincón bueno la gente que vio cuando empecé con este rincón el año pasado empecé estaba todo ese zócalo sin piedra y toda esa pared sin lucir todas sin lucir hice la leñera esa leñera no estaba hecha estaba ahí la leña montona que se me mojaba siempre y hice todo la barbacoa todo lo he hecho ahí buenamente con buenamente podido he pensado que sí que al final voy a tener que ponerle un tejadillo a la barbacoa el caso que esas cosas he estado haciendo este año cuando tengo ratos libres he metido aquí pero ahora ya no es ratos libres ni es ratos nada ahora ya que van a venirme viene mi hija cuando viene mi hija si viene mi hijo para estar con su hermana y verse que si no se ven poco aunque se ven más porque mi hija algunas veces sí que viene a madrid el caso que viene mi hija viene mi nuera si viene alguna amistad si viene el niño si viene quien sea se sientan aquí voy a tener un rincón bonito bonito abajo que siempre andan que quieren tener un sitio aquí abajo ya el año pasado se lo hice y así las cosas ya os digo esto voy a tener que darle por lo menos dos manos o tres que poco a poco voy quedando este rincón bueno ahora que cuando quede este rincón tengo el otro el otro tengo una pila de lavar y calas allí puesto también allí voy a meterle manos pero este que está a la entrada es el más adecuado ya os digo lo del agua hasta me dice mi marido como no se me pudo ocurrir antes que para cualquier cosa que tenía que ir al otro lado por el agua menos mal me dice mi hermana alma no te puedes quejar que tienes a José María que te lo hace todo digo es verdad que siempre que le digo a él me lo hace después tenemos aquí una lámpara de estas que se enciende con el tacto aunque tengo una lámpara que me dio mi cuñado es que darle las dos manos hasta que quede blanco de verdad que es un rincón bonito para estar aquí con intimidad aunque nosotros usamos mucho el porche pero el porche a dar a la calle pues no tiene intimidad que tiene esto este sería el que estaba abajo porque es el que veo que está más deteriorado que lo tenía ahí después se ponen unas macetas bonitas aquí si no le da tanto el sol ya puedo poner alguna maceta más más adecuada si no es que me las come el sol el sol es terrible pues estos días voy a hacer esto ya bueno es que esto en julio tiene que estar tú terminado ya mi sofá aquí de palé y todo chupo la pintura me puse a quererlo hacer el año pasado el año pasado me metí en tantos veriginales en tantas cosas que era imposible no, no, no de abasto lo de arriba lo haré después la madera hay que pintarla por los dos lados porque es de la única manera que la protegemos no quería yo que toque quede bien pintada aunque los palés como lo son yo creo que vendrán tratar esta madera de palé porque es tan dura dura tantos años que será que viene tratar me imagino yo pero por tratar que venga si la tienes ahí como la he tenido yo todo el año ahí cayéndole el agua cayéndole todo por tratar que esté después unas bonitas colchonetas encima y va a quedar estos chulos 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 bueno que quien quiere proponerse algo lo hace esto estaba así no creáis que es porque porque estaba haciendo otras cosas estos años siempre ando haciendo chapucillas por eso decía yo lo de la hormigonera si es que todos los hermanos somos unos chapucillas de esto todos nos gustan las cosas yo tengo una hormigonera ahí pero es de las de cuerda entonces no soy capaz de arrancarla yo sola es imposible mi marido tampoco puede con la columna y que pega un tirón eso no puede arrancarla o compro una eléctrica que al final tendré que hacer eso aunque me mi sobrino la de mi sobrino me la dejaban pero si es que están haciendo siempre andan haciendo ellos en reino pero tiene una grande esa no puedo porque yo no voy a hacer una masa tan grande también eléctrica y su mano también me la dejaba si os dais cuenta estos tenemos porque todos nos gustan hacer en reos todos hormigonera a todos nos gusta hacer en reos mi hermano me dice te dejo la batidora le dije no déjalo que cuando comenté de echar el hormigón aquí en el suelo así que le dije que ya le iremos pensando a lo largo del año pero la hormigonera pienso que al final debía de comprarla una de estas de luz porque con todas las cosas que yo hago siempre con todas las cosas que hago me interesaba una de luz una eléctrica más por el arrancado porque quiero hacer un montón de cosas para la finca habéis visto que las entradas de la finca la mitad tengo alambre puesta se lo he dicho al marido le he dicho voy a empezar a hacer buenas buenas porteras y después ya te cárgate tú ya que tienes lo de soldar hacer puertas eso le he dicho le dice no dejas de buscarme trabajo le dije no no te busco trabajo eso es que hay que hacerlo y yo voy a si hay piedras en todos los lados hacemos eso que es le digo cuando eso dejemos a los hijos no digan de que que chapuza que no le habíamos dejado ninguna puerta dice ahora que la han visto toda la vida sin puertas ahora te vienes a preocupar eso me decía mi marido bueno yo voy a hacer las porteras él después si tiene tiempo y gana y puede todas las cosas ya lo hará ya os digo el palé por dentro y por fuera hay que protegerlo bastante con mi muñeca que me duele que me está doliendo pero si le hacemos caso a los dolores no vivimos mi madre le dolía siempre el hombro y mi padre y decía mi madre que era con las monjas que decía que Santa Teresa tenía un hombro malo que se lo tenía encomendado a Dios y decía como Santa Teresa le tengo encomendado el hombro a Dios pues tengo que sufrir el dolor siempre decía eso que bien se trabaja por la mañana mi marido está dormido pero a las seis cuando he salido para aquí abajo que se veía muy poco y ya estaba mi vecina ahí en la puerta con los tomates no tocó al timbre me llamó porque sabe que yo madrugo igual que ella entonces me llamó y sabe yo dije y ya estaba yo preparada para bajar para aquí abajo que estuve ayer por la tarde quitando trastos aquí así que cerré la puerta cuidado y bueno ayer a ver qué bonito estoy mirando el de la derecha que está sin pintar y este pintado quedan preciosos voy a tirar ahora con el otro una parte y ahora la otra parte mirad qué diferencia es bella diferencia bueno he dado una mano tengo que esperarme a que se seque para continuar así que vais a ir viendo la transformación del rincón de mi rincón de aquí cuando termine va a aparecer esto otra cosa ya os digo para los que no la habéis visto primero puse la piedra lucí la pared hice la barbacoa al fregadero ahora voy a hacer lo de los palés y cuando termine todo esto he clavado ese palo he hecho un agujero y le he echado hormigón para atarlo del tordo ya iréis viendo la transformación es hacer las cosas poco a poco hay veces que digo lo podía haber hecho antes pero es que ha habido épocas que no tenían ni para comprar la pintura digo la verdad hay gente que no le gusta decir pero cuando no se tiene no se tiene y ya está ahora ya más o menos andamos más desenredados y es lo que he hecho por hoy voy a despedirme desde la extremadura dura pasar buen día y cuidarse porque esto tiene que secar tengo que pintar lo otro pero no voy a hacer un vídeo venga pinta 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 que pasar buen día que pasar buen día y y y y y y y y